Continuando con el video, vamos a dar la explicación de las interfaces LUTBAC. Las interfaces LUTBAC Las interfaces LUTBAC nos van a servir para realizar pruebas o tener algunas direcciones IP que nos puedan dar el concepto de que si un equipo está activo o está inactivo. Voy a definir la interfaz LUTBAC 1 y le voy a poner la IP 111 Máscara Ahora Si el router intenta llegar a la dirección esta le va a contestar como que fuera una interfaz física más. Ahora, ¿qué va a pasar si un ordenador intenta darle PIN a dicha dirección? Vean Él la reconocería como una interfaz a la cual va a tener una respuesta. Si un administrador va a depender de personal de soporte y el personal de soporte no tiene que saber las redes que conectan internamente a una empresa él solo le estaría dando IPs que estén en interfaces LUTBAC y él a la hora de estar ejecutando si él tiene respuesta es que los medios para llegar ahí todavía están activos y el equipo obtiene respuesta. esa es una utilidad de las direcciones LUTBAC ahora hay comandos que nos pueden ayudar como lo que son los comandos SHOW a inicio de la clase nosotros hablamos de algunos comandos SHOW y los vamos a retomar acá si yo le doy SHOW INTERFACE y le doy FAST EDIT 0 yo voy a ver ciertos parámetros la velocidad en la que corre el puerto su dirección IP con su máscara y hay unos mecanismos de control acá bastante importantes si la interfaz presenta errores se marcan en estos parámetros quiero ver en este caso esta esta interfaz dice que se ha reiniciado una vez ¿qué más? 5 minutos 13 bits sobre segundo 42 paquetes de entrada y 1920 bytes ¿si? entonces acá nosotros si nos topáramos con una red que tiene problemas a tender a hacerse lenta nosotros venimos y vemos la cantidad de paquetes con errores y de ahí podemos determinar si sería bueno cambiar el cable o el conector o posiblemente la interfaz a la que esté llegando ese cable el otro comando era show ip interface este comando nos estaría dando las interfaces con su número correlativo su dirección IP si tiene una IP en su interfaz de manera manual y si está activa ahora voy a poner en la fase Ethernet una IP de prueba pero no la voy a activar pero no la voy a activar más no el administrador le ha puesto el no shutdown esto va a ser bastante común que le suceda a ustedes en entornos de trabajo ¿qué sería de hacer? no y acá nos estaría marcando como que está activa pero el cable está desconectado obviamente ¿si? porque no le hemos conectado un cable esto lo tienen que tener bien claro una interfaz puede tener una IP administrativamente puede estar caída no le ha dado no shutdown y el protocolo es si el cable o el medio ya sea fibra óptica cable UTP está conectado y está digamos apto para transmitir datos show IP road esta es la tabla de de rutas que posee este equipo si nosotros vemos acá se está enrutando por una ruta por defecto y en este equipo va a haber una variante vean vean la diferencia entre una ruta por defecto y una ruta estática si la marca con la letra S como en el otro equipo pero S asterisco ¿si? y en el otro equipo aparece S y la red a la cual está llegando por un próximo salto que es la 200-201 quiero quiero que vean algo si este equipo le quisiera dar pin a la 1 no va a llegar porque la ruta estática solo está para la red 10 ¿de qué manera nosotros podríamos hacer para que este equipo pudiera darle pin? y este equipo va a conocer esa ruta vean entonces a diferencia de los protocolos dinámicos con los estáticos cada cambio que exista o cada red que se adicione se le debe de enseñar al equipo si yo le doy show IP route van a ver de que está tanto una para la red 1-1 como para la 10 ahora este otro equipo su tabla de rutamiento va a ser distinta porque él tiene directamente conectadas algunas redes que el otro no acá está la luz back show running config de los comandos show podemos sacar bastantes variantes si yo quiero específicamente pongo la pipa y yo pongo IP route el solo me va a mandar la información que yo le esté solicitando si yo quisiera solo me manda la enable secret ahora si yo quiero la totalidad de la configuración show run como aparece acá en la presentación show running config show interface y vean toda la información que nos presenta el comando show IP interface acá nosotros podemos tener valores de MTU si está redireccionado algún DHCP si posee PROCY ARP si está haciendo horizonte dividido con RIP si se permiten algunos tipos de ICMP paquetes de multicast polis de BGP entre otros una gran gama de información hasta aquí estaría este video no no